La verdad es que me sorprendió, por una parte, a diferencia de otros similares, porque en el tema sanitario sí que he tenido la oportunidad de visitar varios, hasta qué punto están implicados con el profesional sanitario. Me gustó, me agradó bastante eso de que hubiera un estudio previo, conocer no solamente la profesión de profesional sanitario, sino lo que dentro de tu profesión te motiva más, te gusta más, y justo me fueron a preguntar por aquello. El hecho de que se fijen en eso fue algo que casi sin darme cuenta lo que provoca es que lo dinamice aún más y que se comporte o se convierta en un factor determinante. Por eso este blog me encanta. La verdad es que siempre que puedo lo recomiendo, o estoy bastante pendiente de todas las publicaciones o todas las que tengan que ver con mi área para leerlo y darle que me gusta.